Los falsos positivos siguen produciendo tristes noticias en Colombia. Las familias de dos hombres muertos por el ejército en Buenos Aires, Cauca, denunciaron que fueron presentados como dos jefes guerrilleros abatidos en combate. Hay un ingrediente verdaderamente insólito. Los guerrilleros bajo cuya identidad fueron presentados ya habían sido abatidos para esa fecha. Carlos Cárdenas. María Cristina, efectivamente uno de ellos fue presentado como alias JJ, dado de baja por la Armada Nacional seis meses antes. El pasado 18 de diciembre, dos jóvenes que viajaban en moto por las montañas de Buenos Aires, Cauca, llegaron al corregimiento de Timba y buscaron alojamiento. A las cuatro de la mañana del día siguiente, salieron de la casa. Cinco minutos después... Fueron asesinados por tropas del batallón Codazzi. Dice que el ejército los presentó como dos de los guerrilleros más buscados del occidente del país. Salió la información que fue dado de baja JJ, el comandante de una columna móvil de las FARC. Dice que Giovannino Chocó Arará fue confundido con Milton Sierra Gómez, alias JJ, el guerrillero que secuestró a los diputados del Valle. Y que el amigo de Chocó, Pedro Antonio Infante, resultó ser para el ejército, alias El Negro, el escolta de JJ. Y puestos unas armas de corto alcance en las manos de ellos. Pero cómo iba a dispararle un arma con la mano izquierda si él era derecho. A los familiares también les llamó la atención la mala memoria de los hombres del ejército. Porque seis meses atrás, el 6 de junio de 2007, la Armada Nacional anunció con pruebas que había abatido al verdadero JJ sobre el río Cajambre, en la población del barco en el Valle del Cauca. Si era JJ y si era el escolta de JJ, entonces, ¿a quién fue que mataron? Las familias dicen que eran en realidad un agricultor y un técnico electricista. Justamente el día que iba para la fin, que él iba a cosechar, porque ese día estaba cosechando con la mamá y el papá. Durante el fin de semana se reunieron en Cali el ministro de Justicia Fabio Valencia Cosio, el vicefiscal general Guillermo Mendoza Diago y las autoridades del Valle del Cauca para evaluar denuncias sobre 392 desapariciones y siete casos de presuntos falsos positivos en Cali que han sido reportados desde enero hasta la fecha. ¡Gracias!